Acaban de anunciar que se va a duplicar este bono invierno para llegar, ojalá, a los 120.000 pesos. Eso sí que estaría bueno. ¿Pero para los inviernos? Ahora, ¿no? En junio. ¿Ahora? Ahora, durante junio. Ah, porque era una sola vez. Ah, qué bueno. Los tomó completamente por sorpresa. Hortensia y Luis celebraron la noticia del aumento del bono invierno. Claro que ayuda, po. En los tiempos que hemos, claro que ayuda. Vamos a comprar parafina, por lo menos. Está tan cara. La parafina, taparollitos, como dice mi marido. Según explicó el presidente Gabriel Boric, se busca replicar lo hecho con el bono marzo. Es decir, al actual bono invierno, que es de 74.767 pesos, se le complementará con más de 45.000 pesos, para así completar un monto total de 120.000 pesos y pagarlo durante junio. Para apoyar a más de 1.500.000 personas mayores a costear los gastos que surgen en esta época, hoy anuncio que durante el mes de junio complementaremos excepcionalmente el bono invierno con un aporte adicional. Anuncios del mandatario que también se replicaron en otras materias. Una de ellas es la que más ruido ha generado en los últimos días, la tarifa de invierno. Este sobreprecio que se cobra en las cuentas de la luz entre los meses de abril y septiembre, cuando se excede el consumo promedio de los usuarios, tendría sus días contados. El gobierno decidió eliminarla. Sería muy bueno para el bolsillo. Todo lo que ayuda al bolsillo es bienvenido. Con un encuentro fabuloso. Resulta ser una excelente noticia para los usuarios, particularmente en los meses de invierno. Indudablemente es un incentivo para avanzar decididamente hacia la transición energética, privilegiando la calefacción en base a electricidad y no en términos de combustibles fósiles. Fin de la tarifa de invierno, que sería por vía administrativa y que desde el Ejecutivo aseguran estar trabajando con las empresas eléctricas para materializarlo lo antes posible. Lo que vamos a hacer es eliminar el recargo de invierno del decreto tarifario que vamos a dictar en diciembre de este año. Por lo tanto, esto va a regir prospectivamente para el 24, retroactivamente con seguridad para el 22 y para el 21. Pero uno de los puntos donde más expectación había era sobre las reformas del gobierno. Una de ellas, la tributaria, una de las principales protagonistas del discurso. En esta materia, el presidente puso en el pizarrón qué es lo que quiere hacer con los dineros provenientes de esta reforma. Reducir en un 40% los tiempos de espera. Y es una razón más para insistir en la importancia de la reforma tributaria. Terminar con el crédito conaval del Estado en la medida de ponernos de acuerdo respecto a un nuevo pacto fiscal. Una deuda histórica con los profesores. Necesitamos de allegar más recursos con la reforma tributaria. Al menos siete veces la reforma tributaria salió a la palestra. Un condicionante en donde el mandatario dejó claro qué pasará con su futuro. A fines de julio, mi gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria. De modo de conciliar las herramientas para financiar las prioridades acordadas. Nuevo intento del Ejecutivo por revertir lo vivido en la Cámara Baja, donde el proyecto fue rechazado. Tienen que ver con la continuidad del programa de gobierno, con su profundización, con poder seguir trabajando y luchando por tener una reforma tributaria. Bueno, eso es un engaño porque una reforma tributaria lamentablemente hoy día no es viable. Tiene que ir al Senado y en el Senado tiene que requerir dos tercios de los votos para poder reactivar la reforma tributaria antes de un año. Discusión a la que también se sumó la expresidenta Michelle Bachelet, que realizó un contundente llamado en esta materia. Hay que una vez por todas sacar una reforma tributaria adelante, yo creo que es clave, que dejemos de pensar en la política pequeña, que pensemos en lo que la gente necesita y que hay grandes acuerdos con una reforma tributaria. Un futuro incierto para la reforma tributaria, en donde el gobierno espera certezas y seguir avanzando, al igual que con la reforma de pensiones, donde hizo un llamado a llegar a acuerdos lo antes posible.